Entonces... ...y que sentó precisamente las bases de la telefonía, de internet y, por supuesto, de los ordenadores personales. Seguramente tampoco sabe que si tenemos una revolución científica, como expresó en su día el historiador de la ciencia Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, se lo debe a la reforma protestante que cumple este año, precisamente, su quinto centenario. Fue precisamente esa reforma protestante que seguía los mandatos bíblicos de observar la naturaleza la que dio lugar a una revolución científica en la que Francis Bacon, al mismo tiempo que escribía libros de teología, creaba el método científico del que nos beneficiamos a día de hoy. Fue precisamente esa reforma protestante la que puso en marcha los trabajos de Kepler, un piadoso protestante que finalmente impuso la idea de que es la tierra la que gira alrededor del sol y no viceversa. Fue esa reforma, en última instancia, la que inspiró a Isaac Newton, que al mismo tiempo que descubría la ley de gravitación universal y describía el cosmos, escribía también comentarios a la Biblia. Fue esa reforma protestante, en última instancia, aquella a la que debemos tantos y tantos adelantos hoy en día. Como señaló en 1991 John Halley, uno de los economistas del Banco Mundial, después de estudiar los premios Nobel de ciencia, el veredicto es muy claro. La ciencia históricamente no ha estado ligada a la incredulidad, al descreimiento o a la falta de fe. De 1901 a 1990, nada menos que el 86% de los premios Nobel de ciencias fueron obtenidos por protestantes o por judíos. 64% protestantes, 22% judíos. Solo el pequeño porcentaje restante pertenecía a algún católico, seguramente algún incrédulo y, por supuesto, algún hindú o miembro de otra religión. Quien afirma que realmente la Biblia está reñida con la ciencia, que la ciencia es el coto absolutamente en monopolio, sostenido por los agnósticos o los ateos, es, en términos históricos, profundamente ignorante o muy malicioso. Porque no podríamos, hoy en día, aprovecharnos de la revolución científica sin que la reforma del siglo XVI la hubiera provocada. Muchas gracias.